Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré dar de mí Si solo me queda mi vitalidad, mirada Solo trataré de mantenerme con vida Quiero enseñarte lo mejor de mí Ya sé, seré el único que se gane tu amor Relájate ya, volaremos esos muros sin perder Voy tan lejos, no me detendré Parar no es una opción, debo ganar Sé igual, ya no importa, es ganar o perder Sé feliz, más tristeza no habrá jamás Sé normal, ya no llores de inseguridad Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré dar de mí Yo tan solo lucho por verte feliz Mira, no me importa entregar mi vida si es por ti No me rendiré, no puedo verte infeliz No temo estar en pie si te debo salvar Sé genial, mantén fuerte toda tu dignidad Sé moral, protegirlo será tu deber Sé normal, no limites esa fe por favor Ya no quiero separarme ni una vez más Ciertas cosas son más rápidas de amorar Con voluntad serán Y requieren esfuerzo mucho más Que tan solo sonreír Tomaré tu mano si no puedes más Y ya nunca más tú cederás Sé igual, ya no importa, es ganar o perder Sé feliz, más tristeza no habrá jamás Sé normal, ya no llores de inseguridad Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré dar de mí Este restandor nos mirará ya sin temor Y de, y de, y de